en este segmento en el que hablamos sobre el bache del pueblo chiqui. Vamos a leer con Rocío Lazo sus comentarios sobre este segmento. Adelante, Rocío. Hola, son varios los comentarios que tenemos ya en nuestras redes sociales, así que esperamos el suyo. Vamos a comenzar con Yuri Giovanni Melini. Debe entender que urge la ley de desarrollo rural para allá. Cuando el mediador es incapaz y las partes se sientan a la mesa con perjuicios o recíprocos, el conflicto es inevitable. Esa es la opinión de Raúl. Doctor Sergio Hernández, la Cámara del Agro se empeña en mantener un sistema feudal esclavista tipo criollos en tiempo de la colonia. Juan Carlos Martínez, excelente abordaje del tema. Felicitaciones al canal y a panelistas. Urge respuesta inmediata al conflicto. Mario nos dice la precariedad va a seguir mientras familias tengan 10 hijos en promedio. No hay estado que pueda. Y por último, Susana de Valdés, con un país tan pequeño y montañoso no se puede pretender dar tierra a todos, rectificar la siembra mejora. Le agradecemos por su participación a través de nuestras redes sociales y lo invitamos a seguir mostrando su opinión. Regresamos con ustedes, Paola y Carmen. Muchas gracias, Rocío. Para Adrián Zapata es mi pregunta. ¿Es un problema únicamente de tierras? No. Es de tierra porque no hay otras opciones para la gente. La gente no encuentra otras opciones. Pero efectivamente el desarrollo rural va mucho más allá de lo agrario. No se circunscribe al tema de tierra. Un simple repartimiento de tierra al final de cuentas es repartimiento de pobreza. Ahora, eso no significa que pueda haber desarrollo rural sin modificar la estructura de tenencia de la tierra que es sumamente concentradora y es más, en los últimos tiempos se ha reconcentrado esa propiedad sobre la tierra. Pero yo sí te digo categóricamente, no se circunscribe al problema agrario, al problema de tierra. Ahí el desarrollo rural es multi e intersectorial. Es educación, es salud, es empleo, es seguridad alimentaria, es soberanía alimentaria. Son diez políticas sectoriales diferentes las que deben de ser la respuesta del Estado a la problemática agraria y rural. Pero yo te digo algo. ¿Por qué hasta ahora es que el gobierno empieza a reaccionar? Porque están surgiendo los conflictos. No es simplemente una cosa de que ha transcurrido solo seis meses. Yo creo que el problema es que si el gobierno de Jimmy Morales no entiende la necesidad de priorizar la atención a la problemática agraria y rural, esto que está pasando en Polochic se va a ir repitiendo en diferentes partes del territorio. Y yo creo que el gobierno está confundido porque el abordaje que está haciendo es a partir de pensar que como hay una tendencia de urbanización, la respuesta que se debe dar es la creación de ciudades intermedias donde se reciba esa migración del campo a la ciudad. Ese es un planteamiento equivocado. No entienden que el tema de las ciudades intermedias no es la solución a la problemática agraria y rural. Hace falta implementar la política de desarrollo rural que se instale el gabinete porque lo que ayer se instaló fue solamente una unidad técnica. Pero esa unidad técnica no puede trabajar si no hay un gabinete de desarrollo rural y el presidente Jimmy Morales no convoca a ese gabinete de desarrollo rural. ¿Cómo responde el licenciado Morán? ¿Cómo se preparó el equipo de Jimmy Morales, usted mismo, para enfrentar el tema rural? Sí, con todo el respeto que me merece el doctor Adrián Zapato, pero eso es una opinión muy particular. No es la realidad en cuanto al enfoque integral que tiene el gobierno en cuanto a la atención de la problemática rural. El día de ayer se integró el gabinete de desarrollo rural. El espacio-tiempo es un insumo que tal vez por alguna razón nos ha atrasado en cuanto a su implementación. Pero ya a partir de la próxima semana estamos abordando ya la atención integral para generar esas condiciones que... Ahora, licenciado, perdón que lo interrumpa, pero aquí en Guatemala lo que pasa es que parece que siempre estamos empezando de cero. Siempre estamos en un momento distinto, siempre encontramos justificaciones. Había todo un trabajo previo, liderado por Adrián Zapata en el gobierno anterior, sobre el tema rural que ha venido encaminado. ¿Qué de todo ese trabajo se ha valorado, se ha incorporado a esto para darle un empuje y no estar empezando de cero nuevamente conformando comisiones, conformando a los gabinetes y la gente, mientras tanto, sedienta de empleo y con hambre? Sí, en el tema de... No voy a juzgar el papel del licenciado Adrián Zapata, pero también en esos tiempos los resultados no se ven. Porque estas crisis no vienen de este gobierno, vienen de varias gestiones donde profesionales probos capaces han dado su mejor esfuerzo, como es el caso del licenciado Adrián Zapata. Pero esos problemas vienen, vienen, vienen. Entonces no podemos concluir que la gestión del licenciado Adrián Zapata fue nula. Simplemente en este gobierno estamos empezando a diseñar unas políticas de Estado, ya no de gobierno, porque cambian gobierno, cambian programas. Entonces es la ruleta rusa de volver a empezar de nuevo. Entonces valoro la opinión del doctor Zapata, pero realmente no podemos descalificar a un gobierno que tiene objetivos claros del país. ¿Era política de gobierno o era política de Estado lo que se estaba tratando de construir en los años anteriores? En primer lugar, yo creo que el planteamiento que buscaba atender el tema agrario y el enfoque integral de desarrollo rural está dentro de la ley de desarrollo rural. Y, por supuesto, una institucionalidad que coordinara a los distintos ministerios, secretarías, direcciones, lamentablemente no se aprobó con el gobierno anterior. Y sí hay que decir, con el tema de la corrupción, dejó, digamos, grandes resabios. A nosotros nos había ofrecido el presidente en ese entonces, ahora expresidente Otto Pérez, atender la problemática grave del Valle del Polo Chip, resolver la necesidad de 300 familias para accesar a tierra en el 2012, 2013 y 2015, cerrar esa conflictividad. Y no lo cumplió. Y luego, ahora, digamos, yo sí quiero ser certero en esto, no me estoy inclinando a ninguna de las dos posturas, pero sí, sentimos un gran vacío de gente capaz en atender las instituciones, en darles dirección, en saber y conocer los casos. Nosotros en este momento no han podido ni siquiera estudiar la cantidad de casos que hay en el país y de construir una estrategia de gobierno. Eso está a la vista. Y nos gustaría que esto realmente se atienda. Se atienda con capacidad, con recursos y, por supuesto, con las leyes que hacen falta que en el Congreso se aprueben. De lo contrario, va a suceder otra vez lo mismo. Y ahí sí nosotros podemos decir que ya están iniciando los descontentos, que están anunciando ya protestas a otro nivel y creo que eso va a ser innecesario si se atendiera por el actual gobierno. Daniel Pascual, Adrián Zapata, muchas gracias. El secretario Morán tiene apenas 10, 15 segundos para cerrar este segmento. Algo más de lo que usted nos decía. Están abordando el tema, pero ¿tiene alguna acción en concreto que pueda cerrar este programa? Desde la Secretaría de Azul Sagrado tenemos una hoja de rutas, tenemos una estrategia clara para atender la resolución de los conflictos. Con el señor Daniel Pascual hemos llegado a acuerdos y consensos. Nos falta operativizarlos partiendo del recurso financiero. También tenemos algunas instancias que han sido atendidas hasta el día martes puntualmente con la resolución de los problemas que se presentan. Y ahí manifiestan descontentos públicos. Entonces, uno a veces no entiende las organizaciones sociales. Tienen atención directa, personalizada y aún así el descontento lo hace en público a través de redes sociales. Quiero asumir el compromiso del licenciado Jimmy Morales de responder y atender la conflictividad agraria con el respaldo institucional. Muchas gracias a los tres por participar en este diálogo. En el otro segmento vamos a entrevistar a María Eugenia Morales de Sierra. Ella es la magistrada electa hoy en el Congreso de la República en sustitución del magistrado Vladimir Aguilar. Tenemos una entrevista exclusiva con ella cuando regresemos del corte.